Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Mayagüey que una pesosa ciudad de la salvatura Caramba con roboza, caramba un holandés Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey A mí me gusta yubá y caramba como es Pero me cago que no ve Opa que bella gran yubá, caramba un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Que las muchachas lo bailen, que ellas bailan como es Que las muchachas lo gocen, ay holandés Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Si Ponce me está llamando para Ponce cantaré Oye caramba un holandés Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Que linda se ve la bomba pero si se baila bien Que rica se ve la bomba caramba como es Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Me dice la maranquera que lo goza como es Me dice la maranquera que goza el holandés Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey La princesita de casa lo vacila como es Que ella lo baila caramba rico, eh Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey No lo dejes pa' mañana que se termina después No lo dejes pa' mañana caramba ahora, eh Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Mi coro me está llamando, mi coro que rico, eh Oye, no canta de Mayagüey Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Que rico, mira, bonito, que tambor es, tú lo ves Ay, como suenan tocando un holandés Dame un yubá, dame un juez Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Mi amiga como es con sabor a Mayagüey Escúchalo, Javier, con sabor a Mayagüey Yo quiero un holandés con sabor a Mayagüey Esta es mi luna, huel Uy, chá, ahora, mayagüey Caramba, qué rico, eh Uy, chá, ahora, mayagüey Pero, caramba, amóla, de Uy, chá, ahora, mayagüey Uy, chá, ahora, mayagüey